Radio 13 Deportes presenta Editorial, un punto de vista con Salvador Aguilera. De un tropiezo que tal vez en algún momento se esperaba porque por tanto que decía Sven Goran Eriksson que quería futbolistas y no luchadores y que está aprendiendo a jugar estas eliminatorias mundialistas de la CONCACAF, siempre la situación es muy adversa para México, lo vimos por las fuertes entradas del conjunto de Jamaica, el arbitraje que también dejó mucho que desear. Y Sven Goran Eriksson sigue insistiendo en poner a Giovanni Dos Santos, a Carlos Vela y bueno una situación que indiscutiblemente se va a seguir criticando, pero México lo que tiene que hacer ahora es olvidar de ese tropiezo sufrido en Jamaica y ya que está aquí en Canadá pensar en el boleto para la siguiente ronda para el exegunal final de la CONCACAF cuando se estén peleando ya los boletos para la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. ¿Qué le ha parecido la actuación de la selección mexicana en su primera visita, en su primera salida? Sabíamos que había ganado ya en casa tres partidos consecutivos, pero estábamos esperando el desempeño de México como visitante. Se pierde el partido frente a Jamaica y ahora va a enfrentar a un equipo que ya está eliminado como lo es Canadá que querrá de alguna manera también despedirse de esta eliminatoria con un buen resultado. Está haciendo frío, está haciendo bastante frío aquí en Canadá y será otro rival para la selección mexicana. ¿Qué opina usted del desempeño hasta el momento del equipo mexicano? Yo lo invito a que visite el blog de mi compañero José Luis Arevalo, joseluisarevalo.rayo13.com.mx para que usted y yo podamos estar en contacto y opinando sobre la actuación de la selección mexicana. Un saludo desde Edmonton, Canadá.